Bueno, hay una, viste cuando te organizan toda una sorpresa, pero no solamente hay una persona involucrada, sino hay muchas personas involucradas. Es como un cumpleaños de sorpresa. Claro, pero en este caso no es un cumpleaños, sino es un padre sorprendido por su hijo. ¿De qué manera? ¿Lo quieren ver? Sí, claro. ¿Lo quieren ver? Sí, claro. Estoy como loco. Vamos. Es una persona mayor. Por favor, del señor. ¿Con el DNI? Sí. Mirá. Muchas gracias. Lo para la policía el padre. Le pide... Ah, lo para. Sí, lo para. ¿Es un cumpleaños de la visita a FUNA? Es un cumpleaños. Festejamos justamente el del cumpleo 85. ¿Qué es el cumpleaños del señor? Es jubilado. ¿Has sido un cumpleaños? Jubilado, ¿no? Jubilado. Es escritora, además. Otro que cobra sin inaugurar. ¿No? ¿Cómo le tiráis eso? Se cobra sin inaugurar. Se va a tener que bajar el señor porque hay un caso de identidad doblada acá. ¿Identidad está dando? Venga, venga, por favor. Bueno. 85 años. ¿Qué es el problema? Tenemos un código acá de robo de identidad. Hay dos documentos con el mismo nombre. ¿Me puede aclarar esto? Dos documentos de mi hijo. ¿Cómo copiar? ¿Y dónde viene su hijo? En Bariloche. ¿En Bariloche, dijo? No puede ser. Ah, bueno. Porque este documento lo encontré yo acá. Acompáñame, por favor. Ay, pobrecito. No me gusta el chiste, ¿eh? Sí, es una sorpresa de un tanto. Están jugando al límite, chicos, ¿eh? Sí. Esto es como ir al último partido con cuatro amarillas. Sí, sí, sí. Están jugando al límite. Yo no lo haría. Imagino que hay un chequeo médico previo, ¿no? Todo. Sí. Ay, no, no, no. Qué bonito, igual. Qué quilombo un cierre. No era mi idea. Cerró bien, cerró bien, cerró bien. Qué manita. Cerró bien. Que componía la complicidad de la policía, ¿no? Sí, sí, sí. Qué fuerte, qué fuerte la emoción. Me puso la piel. Sí, es verdad, al límite. Hay que tener cuidado. Yo te mide en un momento, pero bueno. Terminó todo bien, me quedó tranquilo. Todo bien, el abrazo y después festejaron junto el cumpleaños. Qué lindo, qué lindo el reencuentro. Bueno, no sé cuál. Me encantó.